Trabajo 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 Por el mundo El trabajo El trigo El trigo Aparando El mundo El futuro El trigo Trabajo Y los libros Trabajo 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 Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde Carabahío. Acá se ha concentrado la caravana del cambio, la caravana con el profesor Emerson López. Estamos acá en el parque Manco Capac, a la altura del kilómetro 18 aproximadamente. Y estamos acá ya alistando la caravana del cambio. Trabajo 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 con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Acá estamos viendo los autos ya están completamente listos, decorados con la bandera de Perú Libre. Esta caravana por el cambio va a recorrer todo el tipo de caravallos. Hoy es la primera caravana. Y a poco a poco se está reuniendo más gente, más simpatizantes. Y aquellos que todavía nos están viendo en vivo y quieren sumarse a la caravana del cambio con el profesor Emerson López, estamos esperándolos aquí. Acá está con la compañera Yolanda. Saludos ahí. El entusiasmo, la gente. Estamos listos, estamos listos. Claro, estamos listos. Perú Libre. Acá igualmente, los compañeros ya están listos ya para partir a la caravana en el cambio. Acá también, estamos transmitiendo en vivo. Perú Libre. Hasta más allá de la victoria. Siguen sumándose, siguen viniendo más personas. Acá al compañero León. ¿Cómo le va? Se siguen sumando acá, más compañeros, simpatizantes, militantes de Perú Libre. Estamos transmitiendo en vivo. Los compañeros acá ya están más entusiastas. Acá al compañero Beto, ¿cómo le va? Oye, lo Beto. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo listo ya? Listo. ¿Todo listo ya? La rica Vicky. Acá la compañera Luz también estaba presente. Así es, siempre listo. Siempre listo. Le siguen sumando. Bienveniendo más personas. Compañero Paukar, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Vamos a hacer una entrevista aquí al compañero Tello. Compañero Tello es regidor número 4 del CAE Carabahío, junto con el profesor Emerson López. Compañero, ¿cuál es la finalidad de esta caravana? Bien, en primer lugar, un saludo para todos los vecinos y a todos los que son parte de Perú Libre. Estamos aquí como vecinos tratando de unificarnos, hacer ver que nosotros tenemos la presencia acá en Carabahío para poder transmitir la problemática de nuestra población, de nuestro distrito. Y tratar de que este próximo gobierno, a través de nuestro candidato, el profesor Magister Emerson López, sea nuestro alcalde. Un hombre que realmente vive de la educación. Es parte del desarrollo, del progreso de nuestro distrito. Y nosotros que estamos aquí acompañándolos, un saludo de parte de su amigo vecino, Eduardo Tello, que soy representante de la zona de Torreblanca y todo el Valle de Chión. Mi agradecimiento, su presencia. Y le invitamos a todos los vecinos pobladores de nuestro distrito a sumarse a este equipo de trabajo, que realmente somos un equipo transparente y sin ningún problema, como tienen nuestras autoridades, que nos han dejado en este problema, en este caos que tenemos, tanto en la seguridad ciudadana, tanto en el atropello que tenemos con las invasiones, las inmobiliarias que realmente están haciendo crisis a nuestros campesinos, vendiéndoles, engañándoles, comprándoles sus terrenos en una miseria de soles para ellos multiplicar su poder económico. Y eso no vamos a permitir. Pelú Libre es el nuevo cambio para nuestro distrito. ¡Viva Pelú Libre! ¡Viva Carabahío! ¡Viva nuestro distrito! ¡Viva Pelú! Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Igualmente se sigue sumando más, compañero, para la caravana. Vamos también aquí a conversar con una vecina de Carabahío, la señora Celia. Señora Celia, ¿qué espera de esta caravana? Bueno, de esta caravana nosotros, como representantes del pueblo, queremos que la gente tome conciencia por el nuevo cambio. Basta ya de abusos, basta de que seamos ignorados. Y con este Partido Pelú Libre vamos a cambiar el rumbo de este distrito, con un distrito nuevo, con esperanza, con educación, con buena salud. Y eso es todo lo que queremos conseguir con esta marcha. Gracias. Gracias a ustedes, señora Celia. Vamos a continuar ahí con algunos compañeros que están ahí preparando su carro, preparando su auto. Vamos a buscar aquí al compañero Emerson López, a ver, para probarle algunas palabras. ¡Gracias! 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 Vamos a entrevistar aquí a la compañera Yolanda, también se suma a la caravana del compañero Emerson López. Señora Yolanda, buenos días. ¿Qué espera de esta caravana? Que demostrar a todos que somos mucho más ahora, que ya no tenemos miedo y que podemos hacer muchas cosas importantes y que vamos a ganar. Que todo esto es por el pueblo, porque ya estamos hartos cansados de que siempre estemos humillados, siempre estemos humillados por la clase que se cree la derecha. Pero entonces yo creo que con esto vamos a demostrar que somos muchos más ahora sí. ¿Pero Libre va a cambiar? ¿Hay una política, un programa para cambiar el distrito de Caraballo? Claro, tenemos muchos programas que vamos a realizar, vamos a ir replicando paulatinamente. Y uno de ellos es siempre más importante, la educación. En eso estamos enfocados, porque la educación es la única forma de sacar al pueblo adelante. Porque las personas que se llenen de conocimientos no van a poder ser fácilmente engañadas. Muchas gracias, señora Yolanda. Muchas gracias. Gracias, seguimos. Continuamos acá con la caravana, del cambio de la caravana, que se suma al compañero Emerson López. Bien, continuamos, seguimos. Ya está todo listo. Estamos hablando de empezar ya la caravana. Y para dar inicio a esta caravana del cambio, a esta caravana, la primera caravana de Perú Libre, vamos acá, encontramos al compañero Emerson López, candidato a la alcaldía de Caraballo. Vamos a ver unas cuantas palabras estamos transmitiendo en vivo para la página de Perú Libre Caraballo. Compañero Emerson López, buenos días. Caraballo está contigo. Esta caravana, ¿qué es lo que se espera? Sí, aquí estamos pues ya empezando la campaña aquí en Caraballo por Perú Libre, porque justamente Caraballo necesita un cambio, necesita renovarse en la política, en los dirigentes, ya que los alcaldes anteriores no han hecho nada. Ahora la fuerza del pueblo va a participar y de hecho va a ganar aquí en Caraballo para poder cambiarlo todo. Una propuesta fundamental para Caraballo, ¿cuál es? Tenemos muchas propuestas, una de ellas es primero es sanear todo, hacer todo el saneamiento físico legal de todos los terrenos y propiedades de acá de Caraballo, porque hay demasiado tráfico de terrenos. Entonces contra eso tenemos que luchar. Para ello tenemos un equipo profesional de abogados, de doctores que están encargados de hacer ese saneamiento para poder dar la seguridad a la gente que vive en Caraballo. Por otro lado también, otro que vamos a garantizar, ya tenemos el convenio listo para poder hacer trabajar acá, para garantizar la seguridad ciudadana en Caraballo. Tenemos ya el convenio hecho con los reservistas de las Fuerzas Armadas que van a apoyar al serenazgo contundentemente acá para poder contrarrestar la delincuencia que también se ha incrementado en Caraballo. Esta es la primera caravana del cambio que se está haciendo. ¿Habrá otra segunda caravana para que se sumen más personas? Claro, esta es una primera intención, una primera convocatoria que se ha hecho a la población que ha salido acá en forma rápida, ha sido de un día para otro, pero la convocatoria ha tenido pegada y la población está apoyando. Nos está sumando al cambio porque está tomando conciencia de que ya no puede estar votando por candidatos reciclados o candidatos mafiosos que nada han hecho por el distrito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, seguimos aquí en vivo, estamos transmitiendo en vivo para la página de Caraballo de Perú Libre. Bien, creo que ya vamos a empezar, va a empezar ya la caravana, así que ya estaremos ya informando cuál es el recorrido, cuáles son los puntos que vamos a visitar.